a ver si podemos ver aquí rodillos completamente rotos si es que no es la misma manzana ahí podemos visualizar mejor la llanta se va a caer ya carburación completamente sucio sistema eléctrico ni hablemos sistema eléctrico no sirve ahí vemos que tiene aceite seguramente el empaque del escape debe estar malo tenemos el carburación sin el filtro de aire a ver claro no, no tiene el filtro voy a ver si puedo prender el flash para que ustedes puedan ver no tiene filtro cadena completamente extendida catalina dañada aceite por todo lado suciedad por todo lado vamos a ver que nos encontramos en la llanta delantera lo mismo rodillos de lado a lado y aquí tenemos otro problema también tenemos un juego un juego axial en lo que son la dirección no sé si ustedes puedan visualizar es justamente aquí el problema vamos a ver es justamente aquí se mueve de adelante para atrás seguramente las pistas de dirección están completamente dañadas que más aquí vemos un perno que está a punto de caer la dirección está doblada bueno el cable de embrague está bien pero está amarrado con una correa plástica en su base direccionales están ahí como les dije el sistema eléctrico prácticamente no sirve ok misión para el día de hoy arreglar todos estos defectos darle un mantenimiento generar a motocicleta descarbonizar todo lo que tengamos que descarbonizar esta AX100 son modelos dos tiempos estos modelos dos tiempos se caracterizan por quemar aceite por el simple hecho de que la misma bomba mecánica de aceite ingresa al interior de la cámara de combustión y para lubricarse el pistón, cilindro y compañía pues utiliza aceite dos tiempos para lubricar la caja de cambios tiene otro compartimento ahí abajo lleva aceite cuatro tiempos ese aceite no se mueve hacia la cámara de combustión como es habitual en las motos cuatro tiempos sino simplemente se mantiene abajo y arriba se lubrica mediante una bomba mecánica gracias al aceite de dos tiempos entonces al quemar aceite literalmente pues genera esto genera muchísimo carbón una gran cantidad de carbón ¿qué pasa cuando tiene gran cantidad de carbón? se obstruye la respiración de la motocicleta por ende las motocicletas suelen perder fuerza y en algunos casos dejan hasta deprender también supongo que esa bujía de estar en pésimo estado vamos a dar un mantenimiento general a esta motocicleta acompáñenme en todo el proceso vamos a seguir grabando todo el proceso que le vamos haciendo a esta motocicleta y al final vamos a ver qué tal nos queda muy bien quiero contarles en sí que este trabajo debe ser muy rápido por lo que el tema de las grabaciones va a ser un poco intermitente ya que esta motocicleta necesitamos entregarla hoy mismo y tenemos muchísimo trabajo por hacer así es que mis amigos acompáñenme a desarmar la motocicleta y a ver qué nomás nos encontramos ahí adentro chau 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 Gracias por ver el video. Ok, estamos lavando el tanque, hemos sacado mucha mugre, mucha porquería de dentro. Miren, el problema de poner gasolina contaminada con agua. Generalmente el tanque se oxida y el agua como es más pesado que la gasolina pues obviamente se asienta. Y esto es lo que entra en nuestros carburadores y por eso se dañan las motocicletas. No solo en dos tiempos, también en cuatro tiempos sucede esto. Si ven la cantidad de porquería que hay ahí, eso es óxido del tanque. Y esto de acá es agua con gasolina. Justamente estamos ya lavando, hemos lavado con agua detergente. Ahora le vamos a poner un poquito de gasolina para que vaya sacando todo el agua y el detergente para no tener problema. Y ya posteriormente vamos a montar el tanque y vamos a proceder a lavar el carburador. Aquí tenemos el carburador también, completamente mugre ese carburador. Vamos a sacar el filtro también para pegar una lavada. ¡Gracias! 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 Bien, tenemos las ruedas ahí afuera para hacer el tema del cambio de lo que son los rodamientos. También sacamos las pistas de dirección completamente rotas, completamente dañadas. La de abajo está partida. Las bolitas que ruedan están completamente partidas y la de arriba está ya incluso sin las bolitas internas. Entonces vamos a engrasar bien esta parte, vamos a cambiar lo que es la pista de dirección, vamos a cambiar también los rodamientos y vamos a lavar y engrasar todo lo que se nos sea posible. También hemos sacado el escape para un tema de que estaba botando aceite por ahí, le está fallando. A ver si podemos sacar. Esta pieza está en mal estado por lo que está filtrando aceite por ahí, vamos a lavar también ahí y vamos a descarbonizar el tubo de escape. Vamos a descarbonizar todo porque seguramente está muy lleno de carbón. Aquí tenemos las pistas de dirección viejas y aquí tenemos las pistas de dirección nuevas. Estas son unas pistas de dirección de tipo cónico, entonces duran un poquito más, son más resistentes, son más resistentes a la presión. Entonces vamos a poner estas cónicas en vez de estas que son rodamientos de bolas, muy bien. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con el mantenimiento de esta motocicleta y nos encontramos algo un poco extraño. Resulta que alguna vez cambiaron este eje por A o B motivo y pusieron un eje más delgado. ¿Por qué me doy cuenta? Porque en el separador de la Catalina, a ver, la Catalina tiene un pequeño separador donde justamente va este rodillo. Este va así, de esta forma. Así, y entra el eje. Ahora, miren la fuga que tiene. Esto hace que obviamente la llanta tambalee. ¿Sí ven? No es que el eje tenga desgaste, sino es que pusieron un eje muy delgado. Miren cómo tambalee. Al igual que los rodillos que sacamos. Estos son los rodillos viejos que sacamos. Miren. Miren la cantidad de fuga que tiene. Entonces, igual los rodillos están malos. Este rodillo está malo. Este rodillo está peor incluso. Ahora. Si nosotros tomamos un eje de un mayor grosor. Que lo tenemos justamente aquí, un eje nuevo. Vamos a darnos cuenta la diferencia. Miren. Y si metemos en un rodillo viejo. Miren la diferencia. No hay absolutamente nada de fuga, excepto la fuga que tiene el mismo rodillo. Ya, porque obviamente no sirve. ¿Lo ven? Pequeños detalles. Pequeños detalles, mis amigos. Que puede atentar incluso contra la seguridad del usuario. ¿Por qué? Si nosotros ponemos un eje más delgado. Primero. El rodamiento no va a estar haciendo su trabajo. Sino va a estar rodando encima del eje. Si ven. Se da la vuelta. Entonces va a estar rodando encima del eje. Por eso es que le señaló. Estaba completamente señalado. Algún rato se puede llegar a cortar. Lo otro que en esta moto debió ser imposible andar. ¿Por qué? Porque seguramente la llanta se movía de esta forma. Se movía de lado a lado. Porque no tenía forma de apretarse. Estos pequeños detalles, mis amigos. Se debe evitar a toda costa. En todo caso. Si no tenemos el repuesto adecuado. No hagamos el trabajo. No pongamos un eje que no valga. Tratemos de conseguir el repuesto original. La parte está doblado el eje. La parte está así. La parte está doblado el eje. La parte está doblado el eje. Ok, hemos arreglado todo el tema mecánico Como ustedes vieron, todo el proceso de la motocicleta Actualmente está prendiendo Y está prendiendo una belleza Les voy a mostrar A ver, creo que está cerrado el switch Ahí estamos Ok, la motocicleta está prendiendo a su perfección Lo que es el tema mecánico está una belleza Pero ahora nos encontramos con este tema eléctrico También está hecho un completo desorden Hay muchísimos cables desempatados Hay cables rotos Hay malas conexiones Y también nos hemos dado cuenta que Este aparatito de aquí Que es el control Tanto de luces, de claxon y de direccionales No sirve No sirve porque ya hemos probado continuidad Cable con cable y no tiene continuidad Solo tiene continuidad Esta direccional de acá Sin embargo los demás no tienen ni el claxon Ni el control de luces Por lo que vamos a proceder a cambiar No nos queda de otra No nos queda de otra que cambiar Y arreglar todo este desajuste Que está por aquí en los temas de cables Voy a comenzar a cablear Al menos para dejar funcionando lo que son luces Y ya posteriormente vemos como queda funcionando toda la motocicleta Ventajosamente revisé todo el sistema de carga El sistema de carga de la motocicleta está en buen estado No hay problema Hay energía Apenas se prende la motocicleta Hay energía aquí adelante Después del switch Entonces esa es una muy buena noticia Porque quiere decir que el problema Es simplemente en las conexiones Y en el mando Entonces ahorita mismo vamos a buscar un mando Y vamos a dejar que toda la motocicleta funcione con el sistema eléctrico básico Direccionales Claxon Luces Y nada más Ahora también vamos a poner la luz de freno No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no No sé si con esta bomba podamos o no Gracias por ver el video. 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 Y así ha quedado, así ha quedado la moto. Obviamente tocaría darle una restauración completa, una restauración al menos parcial en temas de pintura, en temas ticos, pero lo que es el tema mecánico y el tema eléctrico queda completamente al 100%. Una motocicleta para seguir funcionando de largo. Mis amigos, espero les haya gustado este pequeño mantenimiento, esta pequeña restauración interna, restauración mecánica de lo que es una AX100. Una motocicleta pequeñita, pero es muy, muy útil aquí en donde estoy.